¿Cómo están amigos? Bendiciones a todos por allá, por otro lado de la pantalla Pues aquí estamos Con un video nuevo Y para contarles que nos fuimos a la carretera Así es amigos, pues nos venimos a la carretera de sorpresa No fue algo que yo esperaba Después les cuento los detalles, cómo fue Pero bueno, aquí ya la cosa cambia No es como antes Para todos los que ven mis videos, pues saben que yo tiraba plantas Siempre lo mismo, siempre en los mismos lugares Por eso no les hacía vlogs en la carretera Ahora la cosa ha cambiado amigos Aquí estamos, no sé si pueden ver En un lugar donde nos están cargando Ya nos dieron luz verde Según creo yo Nos cargaron yogur Vamos a ver A ver cómo nos va Vamos allá hacia Florida Vamos hacia Lake City Estamos aquí en una planta en Dallas, Texas Como les digo, nos cargaron yogur Cosas nuevas, cosas nuevas Estoy aprendiendo mucho Solo una vez se había salido a la carretera Hace mucho tiempo Fue con un camión seco Una caja seca Muy bonita experiencia Ahora ando en la carretera con refrigerado Prestado Pero aquí andamos Ahorita les sigo contando Voy a ir a recoger los papeles Y ahorita los veo Pues bueno amigos Ya vamos saliendo aquí del chipper Miren nomás Es que enseñan ese camión Que belleza A ver si lo pueden ver Una chulada Bueno ya Salimos de aquí del chipper Todo bien Ahorita vamos a Agarrar carretera Vamos lejos Vamos para el rumbo de casa Lake City, Florida Pues aquí estamos amigos Aquí en el chipper Danone Miren nomás Yo pienso que esos son De todos los carros De todos los empleados Miren nomás Como está ahí Y aquí Son muy orgullosos Miren la bandera De Estados Unidos Por todos lados Y la bandera De Texas Pues nada amigos Nos vamos para contarles Diferente aventura Ahora les voy a poder hacer Un poquito más de vlogs Y aquí andamos en la carretera No me digan nada Del cinturón Ahorita me lo voy a poner Estoy aquí todavía En el parqueo del chipper Saludos a todos Aquí continuamos Bendiciones Aquí estamos Ya me paré un ratito Bueno amigos Aquí estamos Me paré A pesar El trailer Como ustedes saben Ya aquí tengo que pesar Les digo Andamos en 77 mil 500 libras Gross Aquí estamos en un TA Ahí como pueden ver Miren nomás No me sé El pueblo Es aquí Por el 20 Al Este De Dallas Vamos a Lake City Aquí está Miren nomás Aquí estamos Aquí nos parqueamos Para chequear todo Mover los ejes Chequear que todo esté bien Para podernos irnos A Nuestros destinos Seguros Llevamos yogur Amigos Llevamos yogur Lo traemos a 34 grados 34 grados Continuos Como pueden ver El clima está Malísimo Ha estado lloviendo Ha estado haciendo frío Miren mi camioncito Pobrecito Hora siendo trabajando Antes estabas jugando Nomás Pero aquí andamos amigos Aquí nomás para hacerles Un pequeño recuento El trailer Refrigerado Pues no es mío Como les decía Más adelante Les cuento la historia De cómo fue Que terminé Hablando Este trailer Y Que terminé Pues en la carretera ¿Verdad? Como los que me siguen Desde hace rato Pues saben Pues que estoy dedicado Ahora nos fuimos A la carretera Pues nada amigos Vamos a seguir Con esta aventura Saludos a todos Bendiciones Y positivos Como siempre Vámonos Ya les el El recibo amigos Aquí está Miren 77.500 Como les decía Traigo 4.000 arriba Del drive Digo 100 libras arriba Le moví un hueco Y ya estamos listos Y pues siempre Cuando te pesas Te regalan Una cartita de estas Miren nomás Que belleza Estoy esperando Que me salga La de Hedemain Bueno Pues vámonos Saludos a todos Atenciones Aquí andamos Continuamos Con la aventura Aquí estamos Echando diésel Aquí está el precio 315 109 A ver 4.000 Se agarra Bueno traemos Un poquito Pero Estamos Haciéndolo Con precaución Con tiempo La temperatura Sigue bien Llantas bien Camión sucio Todo en orden Ahorita También le vamos a echar Un poquito Al grifer Vamos a llenarlo Ahorita tiene Un poquito Menos De medio Tanque Pues nada Amigos Aquí andamos Como les conté Pues contentos Una aventura Diferente Que más les puedo decir Estoy contento A mí me gusta Siempre la aventura Siempre me ha gustado La aventura Y pues ahorita Estoy Un poquito feliz Que salimos A hacer Cosas nuevas La verdad Aquí les voy a mostrar Esta calca Que muchos me han preguntado Por ella Estoy trabajando En hacer varias Para ustedes Para que les interese Para que la puedan Comprar en mi página American Chocking League Como siempre Aquí también tenemos Las gorras disponibles Para todos los que Gusten Miren esta De trailero Acá abajo Como pueden ver Le pusimos la bandera De Estados Unidos Ya se están agotando Amigos Si tuve este video Quizás ya estén Todas vendidas Pero te tengo La solución Miami Star También las está vendiendo Así que si gustas Puedes ir a Miami Star Y comprar tu gorra También allí Ahí hay varias La aprovecha Compra cromos Compra todo lo que se necesite Porque ellos tienen De todo un poco Y aprovecha Y llévate la gorra De American Chocking League También tenemos ahí La de FLD Life Ahorita más tarde Se las muestro También la tienen ahí Muy bonita también Muy bonita Y pues nada amigos Vamos a terminar De echar diésel Y pues para irnos Que te acompas Y ya está Y ya está Y ya está Encuenten Bueno amigos aquí vamos a llegar a una inspección de agricultura aquí para los que nos ven de otros países tenemos que pasar todos los que tenemos refrigerado o caja seca, no estoy seguro si los flatbeds, las plataformas tienen que pasar, parece que si, miren allá del otro lado si pueden apreciar, están haciendo fila y aquí lo que tienes que hacer pues declarar el tipo de carga que tienes y si a ellos les da la gana pues te pueden revisar, vamos a ver si no se enojan porque estamos grabando. Parece que todos querían chequear amigos. Parece que el tipo tenía flojera o no se, igual me voy a parar aquí un ratito a chequear llantas, etc. Rapidito. Junta el cinturón. Ahí va, ahí va. Esto me regaña, está peor que mi papá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Estamos atrasados. HAppff.... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y si no, pues igual vamos a comer, nos bañamos y esperamos la poema en esta mañana. Vamos a ver cómo nos va. Ahora sí amigos, hemos llegado. Como les mencionaba, mi apoyo en esta mañana. Vamos a ver qué nos dicen. Ojalá y no reciban hoy. Es lo que estamos esperando. Bueno amigos, estamos esperando. Se me olvidó encender la cámara ahorita que caminamos hacia enfrente. Estamos en la ventana. Ya le di los papeles. La señora me dijo que iba a ver qué podía hacer. Aquí requieren máscara y de ese chaleco fluorescente de color neón para que siempre te vean. Desafortunadamente yo no traigo porque como les digo, todo, todo el sistema es diferente. Soy nuevo en esto. Y pues vamos a ver. A ver si me aceptan. A ver si me venden un chaleco de eso aquí. Si no, pues me va a tocar dar la vuelta, ir a comprarlo y pues ya mañana venimos. Lo bueno amigos que traemos tiempo. Pues una recomendación que les puedo dar ahorita rapidito es eso. Que siempre trata de llegar con tiempo a donde quiera que vayas. Porque los... Bueno amigos, no se pudo. Tenemos que venir mañana, me dice la mujer. Vamos a ver qué es lo más temprano que puedo venir. Son las seis y media de la mañana. Ya mañana veremos. Mientras tanto, pues bueno, ir a buscar el chaleco que se requiere. Vamos a ir a buscar el chaleco que se requiere. Y como les digo, pues eso es lo bueno que traemos. Que traemos bastante tiempo. A ver, ahora hay que dar la vuelta. Pues nada amigos, déjenme dar la vuelta. Y pues ahorita seguimos en la aventura. Vamos a buscar el chaleco. A ver cómo nos va. Seguimos con la aventura. Bendiciones y pues ahorita los veo. Buenos días, buenos días amigos. ¿Cómo están? Pues aquí estamos de nuevo. Día nuevo. En el mismo lugar de ayer en la Target. Finalmente hoy nos van a descargar. Ahorita vamos a ver. Si es cierto. Y pues nada amigos. Aquí estamos en fila. Ya casi nos toca nuestro turno. Mientras tanto. Aquí estamos llenando los papeles. Pues básicamente. Me dieron ayer un papel. Cuando vine a tratar de que me descargaran. Y pues básicamente. Es un papel donde. Están las reglas. Cómo te tienes que comportar dentro de la yarda. Es todo. Tiene aquí el número de trailer. El número de puerta. La línea. Etcétera. Pero yo no voy a llenar eso. Porque no lo sé. No sé dónde me van a parquear. Pero eso es lo que hay amigos. Pues nada. Nomás quería informarles. Día nuevo. Ya estamos aquí. Saludos a todos. Bendiciones. Vamos a ver cómo nos va allá adentro. Ya les voy a apagar la cámara. Pueden apagarlos. Y ahorita se las prendo más adentro. Bendiciones. No. 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 6.30 o so. Ok. Ya estamos listos amigos. A guerra. Ay Dios mío. Pues aquí no sé qué va a pasar. La neta no sé qué va a pasar. No le entendí al viejo. Si por si no les entiendo el inglés y luego con la máscara pues no. Por eso de pronto de nada me dijo que parqué a la derecha. Pues parqué a la derecha. Y ya estuvimos. Ahí los mantengo al tanto amigos. Saludos a todos y bendiciones. Bueno amigos aquí vamos a concluir este video. Les cuento mi aventura. Pues. Me descargaron llegar a las 6.45. Al lugar ahí donde me tenían que descargar. El café. Me descargaron hasta las. Dos y media. Estuve bastante tiempo ahí. Estuve relax. Un consejo que les doy a todos los que van comenzando. Pues que. Traigan comida con ustedes. Por estos casos. Yo desafortunadamente. Pues hace un tiempo duro. Pues tengo que quitarme el hábito. De que pues bueno. Donde trabajaba. Eh. Ya sabía dónde llegar a comer. Siempre las mismas rutas. Etcétera. Eso. Pues. Eh. Es una recomendación mía. Siempre traigan comida amigos. Aunque sea comida en lata. Cuando andan en la carretera. Un consejo para todos los nuevos. Se los digo por experiencia. Y pues bueno. Eh. Yo sé que les debo una explicación. Qué está pasando. Por qué ando aquí. Cómo fue que terminé aquí. En la carretera. Pues bueno. Les voy a contar. Eh. Resumido. En realidad no fue planeado. Eh. Estaba pensando en comprar un trailer. Y llamé a un amigo. Eh. Me ofreció un trailer. Lo cual lo fui a ver. Me gustó. Pero simplemente. En el momento. Pensé que era muy caro. No estaba. Eh. Consciente. De. Los precios. Allí en la carretera. Bueno. Nada. Seguí trabajando en la compañía. Como siempre. Eh. Ya tenemos los holidays. Aquí a la vuelta de la esquina. Entonces le dije amigo. Me voy a esperar. Va a comprar trailer. Quiero ver. Qué pasa. Ahora con los holidays. Y de allí. Pues tomaré una decisión. Quiero esperarme un poco. Dijo. Tranquilo. No hay problema. No tengo el trailer en venta. En realidad. Te lo voy a vender a ti. Porque lo ocupas. Porque te conozco. Porque eres mi amigo. Etcétera. Bueno. Al final. Yo tranquilo. Iba llegando de una ruta. Y estaba en mi casa tranquilo. Haciendo barbecue. Y el cual me habló. Que si quería trabajar. Yo ya sabía. De antemano. Que todo ese fin de semana. En el trabajo que yo estoy. No iba a haber nada. O sea. Porque. No iba a haber nada. Entonces le dije. Si. Está bien. Y. Me dijo. Que había una carga. Un trailer cargado. Ya estaba cargado. Iba para allá. Para la zona de Wichita Falls. Ya terminaba. La zona del. North East de Dallas. Terminar en Wichita Falls. Y pues bueno. Así fue como terminé. Eh. Andando en la carretera. Como les digo. No fue planeado. Perdón. Entre comillas. Fue como para hacerle un favor. A mi amigo. Eh. Pero me gustó mucho. Lo voy a considerar. Ahora si tenía. Como decir. La inquietud. De irme a la carretera. De cómo me va a ir. De cómo es. Pues bueno. Me sirvió. Como experiencia. Para ver cómo es en realidad. Para aprender. Para vivir la experiencia. Sin invertir los 35 mil dólares. Lo cual estoy muy contento. A él. Que me dio esta oportunidad. Y. Pues nada. A lo mejor. Vamos a la carretera. Eh. A lo mejor me vende el trailer. Quién sabe. Lo más seguro. No lo sé. Vamos a ver. Y pues nada. Así es como terminé en la carretera amigos. Así fue. Como les digo. No fue planeado. Todavía estoy trabajando en el otro trabajo. Simplemente. Les hablé. Por precaución. Para decirle. Que estaba de vacaciones unos días. Eh. Sabes. Siempre. Donde quiera que trabajes. Tratar de dejar las puertas abiertas. Por más malo. Por más bueno. Por como sea. Siempre. Trata de dejar las puertas abiertas. Nunca te vayas enojado con la gente. Entonces. Pues yo. Por precaución. Les pedí vacaciones. Y. Pues es como termine aquí. Les cuento. Ahorita ya estamos en otro lugar. No sé si alcancen a ver. Ya estamos en otro lugar. Aquí es otro lugar. Por completo. No sé si alcancen a ver. Allá el. El. El trailer. Que me están cargando. La luz en rojo. Y. Pues acá estamos en. En. En otro lugar. Ya me están cargando. Pollo. Amigo. Vamos hacia Miami. De una vez. Vamos a llegar justo a tiempo. Para pasar los holidays. Allá. En Miami. Y. Pues aquí. Roqueando las. Calquitas. De mis amigos. Mototruck 2. Amor Caminero. GR Trucking Demolition. Melon Nene. Y. Ale está borta. Y también. Forever Sharp. Amigos. También. Quería comentarles al respecto. Forever Sharp. Tiene 10 por ciento. De descuento. Para todos mis seguidores. Si pones. El link. Eh. El. El código. FLD Life. Se me había pasado. Decirles. Por qué. Porque estaba esperando. Que me llegara. El volante. Pero hasta ahorita. No me ha llegado. Para hacer la instalación. Y de una vez. Eh. Decirles. Sobre este código. Pero si todavía. Pero si quieres comprar. Tu. Tu volante. Todavía. Que no lo compraste. Ahora. En. 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 Viernes Negro. Y quieres ahorrarte un poquito. Usa el código de descuento. FLD Life. Forever Sharp. Punto com. Para que compres tu volante. Uno. Chido. Chido. Para que tu camión se vea. Deluxe. Nada amigos. Con esto me despido. Hablo mucho. Saludos a todos. Bendiciones. Y los veo en otro video. Si te gusta el tipo de video. De blogging. Eh. Hazme saber. Lo hacemos más seguido. Bendiciones. Bye.